¡Hey! ¿Qué tal? Crack, placeros, un saludo, Rave, lo que es mi nombre. Estamos en un nuevo video, Crack, si te vengo a traer lo nuevo de esta semana de MyClub, tenemos los Puck, ahí vemos que esta semana tenemos el Max Bay de Manchester City y Manchester United. Bueno, me están escuchando con un poquito, con la voz y fónica, porque ando con un poquito de gripe y eso no importa, lo que ustedes vienen a escuchar, a ver, son las aperturas. Ya sabemos cómo funciona Max Bay, el que reemplazó a Pesly Lag, descripciones de campeonato, recompensas, ahí está, 20 monedas al nivel básico, ahí intermedio son 30 monedas, y las personas que son expertas son 40 monedas. 4000 puntos, y vamos a ver los jugadores de esta semana de MyClub, que son muy top. Bueno, y con respecto a las leyendas, en la caja del robo, porque son 20% de bola negra, 30% de bola dorada, y el restante en bola plata. Son 110 jugadores, que te pueden tocar repetidos, y aparte son 3 leyendas. Ya como estamos en el mes de la navidad, ojalá Konami al menos ponga un desafío para obtener leyendas, a las personas que no les gusta comprar monedas y gastarse en esta caja. Bueno, yo sé que la mayoría no compran monedas para esta caja, pero para los POC yo creo que sí. Hay otras personas que no compran absolutamente nada, y con medio avanzando el juego, van ahorrando monedas y abriendo jugadores. Vamos a abrir esta, no, no, esto lo dejamos después de ver los jugadores de esta semana de destacados. Destacados, 90.9 de bola negra, 9.1 de bola dorada, no hay bola plata, por suerte, como la semana pasada. Y tenemos al señor Lionel Andrés Messi, que se mandó un tremendo gol contra el Atlético de Madrid, tiene 98 de media. Kevin De Bruyne tiene 94 de media. Van Dijk tiene 94 de media. Gabriel Barbosa tiene 91 de media. Dele Alli tiene 91 de media. Oscar tiene 90 de media. Payek tiene 89 de media. El arquero del Leverkusen, 89 de media. Este es el Aburato Martínez, Lautaro. Lautaro Martínez, ojo. Ojito, Lautaro. Glitchit, 65 de media. Y por último, desde Turquía, Nagatomo, cracks. Bueno, las estadísticas de Lionel Andrés Messi. Vamos a observarlas. En lo que es ataque, 97 de actitud ofensiva. Control de balón, 99. Dribbling tiene 97. Posición de balón, 98. Finalización tiene 99. Balón parado, 95. 95, el giro 95. La resistencia, qué bestia. 89. Qué crack. Y ahí tiene estilo de juego móvil, extremo móvil. Todos los jugadores vienen en letra A. Doble toque, cañonero, sombrero. Hago el balón. 7-8, estabilidad. Jugador argentino. Capitanía, disparo descendente. Y la verdad, quisiera que me toque Lionel Andrés Messi, amigos. Ahí vemos las estadísticas de Brian. 91, actitud ofensiva. Control de balón, 93. Dribbling, 89. Posición de balón, 92. Potencia de tiro, 92. Pasa el rastro, 94. Bombeado, 94. Finalización tiene 89. Giro tiene 83. La verdad que ya, mientras voy hablando, mi garganta, bueno, mi voz se hace un poquito más pequeño. Ya no voy a tanto decir las habilidades, mejor. Y solo vamos enseñándoselas, ¿vale? Observamos las estadísticas de Google Van Dyke. Y bueno, yo tengo un Google Van Dyke del Club Selection, el último, de Liverpool. A Gabigol. Dos golazos que se mandó en la Copa Libertadores. Tremendo jugador, es un killer este crack. Vemos sus estadísticas. Caza goles. Razuka, 23 años. Jugador del Flamengo. 6 de 8 de estabilidad. Dele Alli. Vemos sus estadísticas. Jugador de huecos. Inglaterra, 23 años. Vemos de este tremendo jugador que jugaba hace años. No sé aproximadamente cuántos años, pero jugaba en el Chelsea. 7 de 8 de estabilidad, que está jugando en China. Juegos de huecos. Pallet. Creador de jugadas. Este arquero de Leverkusen. 5 de 8 de estabilidad. Porter ofensivo. Lautaro Martínez. Que de primera vez, si no me equivoco, que salen los destacados. En los comentarios me pueden corregir. Salió en Club Selection, pero en Puck no ha salido. Corríganme, por favor. Actitud ofensiva tiene 89. Nada mal. En defensiva, que diga. Me confundí con Lautaro. Y por último, Nagatomo. Bueno, como saben, esta semana se viene el Club Selection del Juventus y del Fútbol Club Barcelona. Viene por ahí Ronaldo y Lionel Messi otra vez. Así que vamos a hacer las aperturas. Tengo 250 monedas. Dos aperturas, amigos. Bueno, amigos. Vamos a ver. Vamos a abrir este Premio Agen. Que casi abro. Oye. Pensé que eran las leyendas. Ahí sí me mataba. Este Premium. Este Agen Premium. Nunca me ha dado una bola negra. Ni un jugador decente. Se fue para Italia. Bola plata como siempre. Vamos a poner. Omitir. Lazzarini. MDD. Interior por derecha que digan. Proper y Rossi. Extremo derecho. Nos dan resistencia. Cinco. Y vamos por la primera apertura. De los Puck. Por favor. Ándate España Konami. Por favor. Por favor. Que se vaya para España. Ve. Me dan la bola dorada. Qué huevón. Maldito Konami. De tantas bolas negras me das a... Me das a este chino. Nagatomo. Echa madre. Qué asco. Se lo juro que es una vergüenza. No sé qué hacer. Pero bueno. Nagatomo. Ay Dios. Dios. Bueno. Por favor. Konami. No me ha dado Messi. En dos ocasiones que he querido obtenerlo. Por favor. Por favor. Por favor. Que sea la pulga. Que se vaya a España. Última apertura. Cracks. Última apertura del video. Si se va a España. Fuera de locos. 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 Por favor. Que se vaya a España. Se fue para... Creo que puede ser de Brian. Puta madre. Dele darle. Dele darle. Ay amigos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó. Regálame tu super like. Si no estás suscrito al canal. Y te gusta el contenido. Espero que te suscribas. Active la campanita. Para que YouTube. Que notifique cada video que subimos. Ay. Estar pendientes. De esta semana. Bueno. A partir del 9. Nos van a dar 25.000 GPs. En total serían 175.000 GPs. Estar muy atento ahí. Por favor. Verás que se lo estoy comunicando. Inicien sesión. Para que reciban esos. 25K. Un abrazo inmenso. Del señor. Raiblo Gamer. Que está un poco enfermito. Les mando un fuerte abrazo. No sé si lo dije. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.